Una audiencia que ha durado varias horas, en horas de la madrugada prácticamente ya de este martes la justicia ha determinado enviar con 10 años de cárcel con detención a Gabriela Zapata Por tanto el Tribunal de Sentencia Anticorrupción es contra la violencia hacia la mujer, vaya declarando a la señora Gabriela Geraldín Zapata Montaño condenándole a la pena privativa de libertad de 10 años en reclusión a cumplir en el centro femenino biográfico He colaborado con muchas cosas Totalmente injusto porque es un fallo netamente político voy a hacer una demostración avesante de falta de conocimiento en el aspecto legal El Tribunal también encontró culpable a la coacusada Cristina Choque a quien le impusieron una condena de 4 años en la cárcel de Braje Realmente para mí todo esto es injusto lamento que por el cansancio de estos jueces hayan tomado la peor decisión Ratifico mi inocencia Asimismo a Jimmy Morales, chofer de la institución por el delito de uso indebido de bienes a 3 años en San Pedro Ricardo Abelardo Alegría a 2 años de cárcel Carlos Marvin Ramírez a 2 años y para el ex abogado de Zapata Walter Zuleta a 3 años en San Pedro